hola amigos como están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad espero se encuentren súper súper bien y muchas gracias por estar viendo uno más de mis vídeos por si tú no me conoces me presento yo soy Irwin Moreno y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que a partir de hoy cada que suba un nuevo vídeo youtube te mande una notificación y así no te pierdas de un solo vídeo como ya se pudieron dar cuenta por el título del vídeo hexatlovers hablaremos sobre hexatlón eeuu cuarta temporada y pues lamentablemente y digo lamentablemente es porque recientemente en la página de keyla ustedes ya saben la reina de los spoilers pues publicó una imagen que aquí mismo se las dejo en pantalla donde se informa que las grabaciones de survivor méxico y hexatlo en eeuu han quedado suspendidas quiero pensar que es por la misma situación que estamos viviendo por la pandemia y es que a pesar de que pues podemos ver que ellos aparentemente se están cuidando con su cubrebocas no se abrazan no se saludan se se festejan con el codo y ese tipo de situaciones pues al parecer eso no fue suficiente ya que se habla y se está especulando que hay varios casos que han dado positivo a kobe en la producción esperemos que pues que no sean muchos recientemente el mismo erasmo provenza confirmó pues que él había dado positivo por eso mismo se ausentó y llegó frederick a suplirlo algunos días y pues bueno con la finalidad de evitar más contagios han decidido suspender las grabaciones no sabemos todavía que vaya a pasar pero lo que sí es un hecho es que pues tienen varios programas grabados no sé será alrededor de unas dos semanas que podamos seguir viéndolos mientras pues esperan una solución ellos más que nada de igual manera en survivor méxico pues también se han parado a las grabaciones aunque bueno aquí en survivor méxico ya se tenía programado que para agosto más o menos terminara pero pues con este tipo de suspensión pues obviamente se va a extender un poco más esperemos que no haya más contagios como le digo que es lo principal y pues bueno except lo verse hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos la próxima en un siguiente vídeo si te gustó el vídeo no olvides darle like suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas de un solo vídeo te voy a estar dejando mis redes sociales para seguir en contacto te van a aparecer aquí en pantalla y también las voy a dejar en la cajita de descripciones nos vemos la próxima